¡Hola! ¡Oh, sí! Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo me ha sentido mal pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar mucho despacito Quiero que me explique cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero que sumarte menos despacito Como las caderas de mi laberinto Es el único cuerpo de los manuscritos Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser feliz ¡Chao, bella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!